Nuestros amigos, la vida me enseñó a amar, pero también a olvidar, eso te lo digo a ti Grábalo Stream Master, hice por Baisano, noche de estreno señores Te vas amor, si así lo quieres, que puedo yo ser Tu vanidad no me deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero olvidar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Vete olvidando de lo que hoy tengas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, seré tu cárcel y nunca saldrás Te vas, pero se quedaran mis detalles y mi atención, algo que algún día extrañará tu corazón Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Vete olvidando de lo que hoy tengas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás Seré tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Vete olvidando de lo que hoy tengas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás Porque desde hoy, tu amor será el peor enemigo Vete olvidando de lo que hoy tengas y que cambiarás Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Vete olvidando de lo que hoy tengas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás Vete olvidando de lo que hoy tengas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás Y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás ¡Eso! Ahí estamos señoras y señores con este público brevioso Con toda la gente que está tomando